Dios me lo bendiga a mi hermano, le habla Roy Muñoz, director de este Ministerio de Liberación, Cristo Libera Internacional. Aquí le traigo a usted este libro, y usted lo venga a mí en pantalla, y la razón es por qué usted debe tener este libro. Dios a usted lo quiere usar, sencillamente lo quiere usar, usted no lo, usted está aquí, usted no me encontró aquí por casualidad, es porque Dios te lo quiere usar, por favor, obedezcale a Cristo y déjese usar. Bien, el por qué este libro, sobre todo este libro que es un libro tamaño carta, el por qué se hizo incluso tamaño carta. Bien, bien, este libro que es un manual del libro Libérate, es usted, en este manual están las armas poderosas de guerra espiritual que usamos en nuestro Ministerio de Liberación. Conocerá aquí usted los requisitos clave para que la persona sea libre, porque sin esta no podrá hacerlo. Conocerá la llave principal para que sean expulsados los demonios. Encontrará también usted un formulario que le facilitará encontrar las posibles puertas de entrada a los espíritus demoníacos. También encontrará usted oraciones poderosas diarias y cómo mantener la liberación. Este es un libro práctico. Este manual se elaboró por la necesidad de tener el formulario y las oraciones en un tamaño carta, la cual a usted le facilitará la impresión, las copias para su uso, pero principalmente se elaboró para facilitarle el trabajo a los que estarán involucrados como usted en la liberación y ministerios de liberaciones. Es muy recomendable que usted tenga este manual. Este manual es muy clave, recomendable, porque este manual, este manual usted, y aquí tenemos tanta información importante, oraciones para limpiar el cuerpo, todo aquí, todo está aquí. Usted lo que hace nada más es, el formulario, como toda persona que hace liberación debe tener el formulario de liberación para entregárselo a la persona que va celebrada y lo llene. Entonces aquí esto está fácil, porque usted lo que hace nada más es, va a una fotocopiadora y le saca copia, tamaño carta, idéntico, tamaño carta. Esa es la razón se sacó este manual para facilitarle a usted. Así que usted, todo lo que hace liberación, debe armar con este libro. Mi hermano, hágalo por favor. Este libro usted lo consigue, ¿dónde lo consigue? Como todos otros libros, los consigue en Amazon. Ahí coloca mi nombre, Roy Muñoz, y salen los libros de Ciudad de Roy, ahí están todos los libros enseguida ahí. Y también usted lo puede pedir también, va a la página mía en criptolebera.org y también los consigue. O me contacta a mí y yo se lo envío, yo se le doy información cómo conseguir los libros. Y yo a usted le recomiendo este y todos los libros del ministerio. Todos, son tremendas herramientas que Cristo los hizo para usted. Créame que Dios lo quiere usar para que usted sea un guerrero espiritual. Bueno, así que hermano, ahora bien, si usted vive aquí en Estados Unidos, más fácil, a su casa yo se lo puedo enviar. Bueno, mi hermano, les habló su amigo, su servidor, Roy Muñoz, de Criptolebera Internacional. Cripto viene pronto, así que prepárese usted a ayudar a gente a ser libres para que tenga usted una casa más hermosa en los cielos. Bendiciones, hermano. Bye. Chao. Bendiciones, hermano.